Que el presidente de la república está, es lo mejor que puede hacer, rectificar... Revocarlo, revocarlo. Exacto, revocarlo, eso fue lo que debió haber hecho cuando le sometieron y le metieron esas concesiones a nivel de amistad para que él las ratificara. Entonces, esa ratificación, ¿qué es lo que está haciendo? O bueno, lo que está haciendo es... ¿Y se han atrevido a volver a exportar carbonato cálcico con ese susto y esa inundación que padeció Barahora? Hasta ahora está suspendido el transporte y la exportación, pero es porque no hay barco. Próximamente ellos tendrán organizado alguna exportación porque ellos siguen explotando la mina. Perdón, lo que tú querrás decir es que siguen explotando la mina y no han vuelto a explotar porque no han vuelto barco. Y no han vuelto a explotar porque no han vuelto barco. Porque no han vuelto barco, pero a lo mejor no han prohibido nada. No, esa parte no... Ah, no, entonces hay que decir las cosas jurídicamente como es. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, tú sabes que lo primero que hace la minería a cielo abierto es devastar los bosques, devastar el suelo y como es en una zona de más de... ...de entre 600 y 1.200 metros sobre el nivel del mar, te va a reducir, como ya dijo una de las colegas, están tumbando la copa de esa montaña. Desmontando. Sí, la están desmontando. La copa vegetal y todas las capas. Exactamente. Y la altura se va a reducir, por lo que los vientos que vienen del mar Caribe y que al chocar con la altura y esos bosques es que efectivamente se convierte en lluvia, entonces ya eso no lo va a parar y esos vientos calientes van a seguir. Eso es suficiente para tener base legal y jurídica para prohibir eso. Exacto. Entonces va a producir un cambio en el ecosistema y todo el sistema climático que hay en esa zona. Lo primero es que va a romper el ciclo del agua en esa zona. El equilibrio hidrológico. Exactamente. Eso es lo que pasa si te lo digo así. La gente no... Bien. No, y el equilibrio hidrológico, porque el pueblo tiene que entenderlo todo. Es el ciclo que corre el agua. Desde que se precipita, se evapora, sube, se condensa, se forman las micro gotas, el fenómeno de nucleación, de precipitación cae y entonces si está deforestado es un desastre. Exacto. Entonces eso, viene la sequía, como no hay árboles, no hay bosques que retengan el agua, la infilten a través de la tierra. Que sirva de esponja absorbente de la lluvia para dosificarla y que no cause daño. Ah, Ramón, tú lo que eres un poeta. No creo que es así. Entonces, ¿qué ocurre? Viene la sequía y efectivamente los ríos, más de 23 ríos que se generan, tienen su fuente fundamental en esa sierra de Bauruco Oriental, entonces desaparecerán. ¿Cómo? Desaparecerán... No, 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 pero no me venga a improvisar aquí. ¿No te estoy improvisando? ¿Por qué no? Porque ya eso es suficiente para que las autoridades salgan a la Armada, porque implícitamente usted no está diciendo cualquier cosa, Leo, usted es una de las personas que este país respeta y le respeta por su lucha y sacrificio por los mejores intereses del país. Y usted lo que está diciendo es que 23 ríos, si no se revoca esta medida, pueden desaparecer. Exactamente, eso es lo que te estoy diciendo. ¿Te lo sostiene después? Eso te lo sostengo, porque son 23 ríos que ríen a Chuelo y Arroyito y Norias y Cachones. Son decenas que hay ahí. Ahora, ¿qué pasa con esos ríos? Esos ríos son los que suplen el agua para los acueductos de unas 25 ciudades, 25 ciudades en la zona y unas 50 comunidades rurales que existen en el Bauruco Oriental. Pero al mismo tiempo de suplir esos 23 acueductos de esas comunidades, es donde se produce el agua que nutre el canal Nisaito, que extrae sus aguas del río Nisaito. Todos esos arroyos están vinculados al río Nisaito. No, no, una parte, una parte que son el río Nisaito, Cortico. Que van a los canales. Eso van al canal Nisaito, al río Nisaito, de donde sale el canal Nisaito, que va hasta Oviedo y riega todas esas tierras, unas 600, bueno, ahora se me fue el número, pero riega 640 mil tareas. 640 mil tareas de terreno que beneficien a unos 2 mil trabajadores. Y entonces, efectivamente, no habrá agua para eso. ¿Y qué significa eso? Lo bueno que no habrá producción de comestibles, de alimentos, va a hambruna. Y si tú no tienes ni comida ni agua, efectivamente la vida en la Sierra de Bauruco, y en el Bauruco Oriental, Barahona, Enriquillo, Paraíso, y todas esas zonas no van a ser posibles. Con lo que se producirá una gran migración de la población de esa zona que de por sí va disminuyendo por las condiciones de desatención que tienen los gobiernos con ellas y la población ha ido mermando. Pero con una crisis de esa naturaleza, efectivamente, esa población, bueno, posiblemente no coja para Haití porque está más pobre, pero sí buscará el canal de la Mona, Paraíso en Yola, inundará los barrios nuevamente de la capital de la República y las otras ciudades que acogen en el exterior a los dominicanos, pues también tendrá problemas. Entonces, efectivamente, con la sequía también viene la desertificación. Entonces, es una cadena de problemas que se va a producir con la explotación minera en el Bauruco Oriental, porque ahora nada más se están explotando 60 hectáreas, es lo que tiene la INCOA. Pero la INCOA tiene ahí al lado de esa, rodeando otra, que son de 340 hectáreas mineras, que es la Santa Helena, y tiene más agresiva hacia el Monumento Natural Padre Miguel Fuerte, la Marcea, que son 1,127 hectáreas mineras. Entonces, son, en total, 211 hectáreas mineras que ya están comprometidas y que constituyen el 23% del Bauruco Oriental, suficiente para destruir esa reserva natural, aunque no haya sido calificada así por decreto. Pero que también, la reserva que sí está... Oiga, 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 qué consecuencia está teniendo ya este programa. Nuestra querida amiga y valiosa senadora, Melania Salvador, de Bauruco, de Bauruco, nos escribe lo siguiente, y ojalá ella pueda participar, yo creo que va a participar. Buenos días, ingeniero. Muy interesante el panel de hoy en la Zeta, sobre la sierra de Bauruco. Aunque no soy una experta en el tema, soy una luchadora por la preservación del medio ambiente. Íbamos a participar, pero lo haremos en otra oportunidad. Compromisos previos nos impidieron permanecer conectada por más tiempo. Felicidades en el Día del Padre. Bien. Bueno, yo pienso que esa es una excelente participación. Que una senadora haya mostrado su apoyo total, que estuviera conectada mucho tiempo, pero que los compromisos y el desarrollo del programa que tenemos no le impidieron participar. Lo lamentamos, pero le agradecemos su disposición y su apoyo. El otro elemento es que efectivamente, al desaparecer los ríos, esa riqueza que tiene la región y de manera particular toda la costa y todo el área de lo que es Cabral y demás, esos ríos frescos, esos ríos frescos, que compensan el calor de la zona tan terrible, entonces se van también a destruir. Entonces no tendremos esos balnearios, esas playas con esos ríos que desembocan, que lo hacen ser un paraíso terrenal. Y los patos y paraíso, y esos balnearios. Esos son de los ríos que salen de ahí. Agradecemos también, perdón Leo, el mensaje de la ingeniera Kimberly Taveras Duarte, a quien un mal manejo del tema, han querido hacer trizas. Y nos felicita en el día del Padre, nosotros incluso le tenemos siempre las puertas abiertas aquí, porque todo ser humano, antes de ser condenado, la presunción de inocencia es fundamental. Y aquí, mientras no han hecho lo mismo con Lisandro Macarrulla, entonces con Faña, con Kimberly, con otros más, lo han hecho pedazos. Y eso no está bien, y nosotros vamos a decir que hasta que no hagan lo mismo con todo el mundo, porque hay que garantizar el derecho de la igualdad, que es un derecho fundamental, constitucional. Y usted lo sabe, usted va a volver. Bien, entonces, ¿los ríos cómo van a desaparecer? Van desde Arroyo Dulce, en la comunidad de Arroyo Dulce, en Enriquillo, pasando por Los Patos, el río Neisaito, San Rafael, Bauruco, el río de la Ciénaga, llegando a Barahona con el río Virán, el río Caño, el palomino, el arroyito, y te va por los... Tú has mencionado varios ríos que alimentan acueductos. Exactamente. De acueductos comunitarios. Y te va por el lado de Cabral, todas esas, todas esas cabezas de agua que salen en Cabral, y todavía tú vas hasta el río Lemba, que es entonces el límite oeste de lo que es el Bauruco Oriental. Porque el Bauruco Oriental, para precisarlo, es la zona que va precisamente desde ahí, desde Lemba, tú subes por todo lo que sería esa cuenca, que es la cuenca oeste de la Loma del Ajo, entonces sube por detrás de Polo, volteando lo que es el Parque Nacional Sierra de Bauruco, cruza el Polo, y entonces te vas a Enriquillo, pasando Manny el Viejo, y cayendo en Arroyo Dulce, y en el municipio de Enriquillo. Todo eso, lo que queda dentro de esa área, es lo que llamamos el Bauruco Oriental, que reitero, es no solamente madre de las aguas de Barahona, aunque tengamos el río Yaque del Sur por el lado norte, pero en relación a lo que son todas esas comunidades que viven en la sierra y en la parte baja de la sierra, dependen fundamentalmente de ahí. Entonces, eso es lo que tenemos que preservar, y si no lo cuidamos ahora, efectivamente, vamos a tener que llorar como mujer, lo que no sabemos defender hoy como hombre. Pero usted, no, no te acepto lo de llorar como mujer y defender como hombre. Hombres y mujeres, lloramos igual y peleamos igual por la naturaleza. Eso es refiriéndome a una expresión muy antigua. Pero deja que Leo llore como quiere, como quien que quiere. Como mujer, a mí me gusta llorar como mujer. Ah bueno, ya se definió. No. 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 Gracias.